bienvenidos seas a solución en dos minutos en este vídeo vamos a aprender a cómo escribir en nuestro teléfono móvil deslizando con nuestro dedo para ello vamos a ir a nuestro teclado y vamos a escribir las palabras solución en dos minutos vamos a empezar por la letra s damos en la letra s tenemos sostenido ahora deslizando vamos a ir a la siguiente que sigue que es la o luego la l luego la u la c la y la o y la n damos espacio podemos dar espacios damos al espacio ahora sigue en en espacio 2 espacio m y n y soltamos tenemos la palabra solución en dos minutos recuerda que pues acá nos ayuda a escribir pues el diccionario un poco más rápido y con ortografía esta técnica pues es muy útil cuando sólo tienes una mano para escribir y es un truco que a veces no conocías bueno espero que te suscribas a solución en dos minutos me regales un like que te suscribas y que dejes un comentario hasta pronto